Bienvenido. La Federación de Departamentos Agrícolas de California y State Fund han colaborado como socios en la agricultura de California durante muchas décadas. Como líderes en el sector, parte de nuestra misión es ayudarle a desempeñar su trabajo con la mayor seguridad posible. Desde 1980, los accidentes relacionados con los vehículos para todo terreno, o ATV, han provocado más de 9,000 muertes. Cada año, estos accidentes resultan en más de 150,000 consultas en salas de urgencias. Creamos este video para evitar que usted, su familia y sus empleados formen parte de estas estadísticas. Estos vehículos son divertidos y potentes, y es una tentación conducirlos a alta velocidad y arriesgarse. Pero esto se lo debe dejar a los profesionales, pues tiene una responsabilidad que cumplir. No hay cosa más importante que comenzar con una buena capacitación y bastante práctica. Antes de montar, consiga un instructor profesional y con experiencia, posiblemente por medio de su concesionario de vehículos ATV, o de un curso acerca de la operación básica y de los conocimientos necesarios para usarlos. Los ATV fueron diseñados para que el conductor sea activo. Los vehículos que requieren de conductores activos, como las motocicletas o las motos para la nieve, requieren del movimiento del conductor para ayudar a controlar el vehículo. Esto requiere cierta habilidad, concentración, juicio y fuerza física. Debe practicar sobre terreno plano y abierto, alejado de otros vehículos, hasta que se vaya familiarizando con el ATV que vaya a conducir. Una vez que se sienta cómodo, puede conducir sobre terreno más accidentado y sobre laderas. Invertir de antemano en esta capacitación le rendirá muchos frutos. Hay muchas maneras de utilizar los ATV en las granjas y los ranchos. Desde arrear ganado, hasta podar céspedes y hacer desmonte, desde rociar fertilizante y plaguicidas, hasta transporte básico. Una cosa que la mayoría de estas funciones tienen en común es que se efectúan en terreno accidentado y con frecuencia bajo condiciones que no son las ideales. El trabajo agrícola con frecuencia se efectúa de noche, en condiciones de frío o humedad y con presiones de tiempo. Estas condiciones de estrés pueden afectar su operación y el equipo. Tómese el tiempo para leer y comprender el manual del fabricante del ATV o del vehículo de servicio agrícola o FUV que vaya a utilizar. La primera línea de defensa contra una lesión es algo tan básico como la ropa que vista para trabajar. Si sabe que va a conducir un ATV, asegúrese de usar pantalones gruesos o de mezclilla y una camisa de trabajo de manga larga o una chaqueta para evitar lesionarse con la vegetación. Siempre use botas, ya que los zapatos tenis no son suficientes para protegerle los pies y los tobillos. El uso de guantes impedirá que se raspe los dedos y, en clima frío, son indispensables para evitar que las manos se entumezcan y pongan en peligro su capacidad para controlar el vehículo. Los manuales y las calcomanías de advertencia de casi cualquier tipo de ATV recomiendan el uso de un casco autorizado y protección para los ojos. Dependiendo del uso específico que le dé al ATV, el Plan de Prevención de Lesiones y Enfermedades de su lugar de trabajo y las reglas de seguridad del mismo, es posible que el uso de un casco y de protección para los ojos sea un requisito. Consulte de antemano a su supervisor. Hacemos notar que las leyes de California requieren del uso de un casco en cualquier camino o terreno público. Estas son las características que debe tener un casco. Asegúrese que no se haya dañado, en cuyo caso, se verá disminuida su capacidad para protegerle. ¿Se encuentra en buenas condiciones el casco? ¿Funciona correctamente la correa de la barbilla? El equipo de seguridad esencial para los vehículos de servicio agrícolas es el armazón que protege contra las volcaduras. Pero este solo funciona correctamente y solo le puede proteger de las lesiones si utiliza el cinturón de seguridad. Todos los pasajeros de un vehículo de servicio que venga equipado con una armazón para proteger contra las volcaduras siempre deben utilizar un cinturón de seguridad. Camine alrededor del vehículo para comenzar la inspección. Asegúrese que no haya nada enroscado en las llantas o en el eje. Revise que ninguna de las cuatro llantas tengan cortaduras u otros defectos. Verifique las llantas con un pellizco. Si están blandas, inflelas de acuerdo a las especificaciones del fabricante. ¿Están bien apretadas las tuercas? Asegúrese de que esté lleno el tanque de gasolina, pues se arriesga a tener que hacer una larga caminata si no lo hace. Revise que tenga suficiente aceite y que no haya fugas de aceite. Verifique que tenga un estuche de primeros auxilios a bordo. Aunque no lo necesite, nunca sabe si otra persona lo podría necesitar. Pruebe que los pernos y las placas del piso se encuentren firmemente en su lugar y no estén sueltos. Revise los cables del regulador y los cables de los frenos para ver si no están desgastados. Los ATV tienen varios procedimientos para su encendido. Revise el manual del fabricante antes de arrancar el motor. Asegúrese que la máquina se encuentre en posición neutral antes de comenzar. A continuación, encienda la marcha y vea si se encienden las luces. Gire el manubrio hacia la izquierda y a la derecha. El regulador debe funcionar sin dificultades, sin importar en qué dirección gira el manubrio. Verifique el freno de mano, el cual seguramente lo dejó puesto el usuario anterior al estacionarse. Comience lentamente y bombee los frenos para probarlos. Estos deben accionarse sin dificultades, sin atorarse y sin moverse a los lados. Si mantiene una bitácora, anote la fecha y su firma y tome apuntes de cualquier problema que requiera atención. Y asegúrese de avisarle a su supervisor acerca de cualquier problema que detecte. Una característica que hace que los ATV tengan una operación distinta a la mayoría de los vehículos es que generan mucha torsión. Esto significa que tienen la capacidad de generar mucha fuerza a pocas revoluciones por minuto. Por lo tanto, el regulador es indispensable para su seguridad. Nunca acelere con el embrague en posición neutral. Demasiada aceleración puede provocar que el ATV se arranque repentinamente y se le vuelque encima. A continuación le damos unos consejos para conducir en terreno plano normal. Siempre adelántese a lo que viene más adelante y planee cómo conducir sobre el terreno que se aproxima. Los peligros pueden aparecer de donde quiera. Puede haber ramas bajas o un animal sobre el camino. Si observa algo que se ve difícil o le provoca dudas, bájese de la TV y recorra la ruta a pie primero. Al conducir con la vista hacia el frente, usted puede prepararse para el terreno antes de llegar, en lugar de tener que reaccionar al último momento. Siempre debe preguntarse, ¿qué tan estable es el suelo? ¿Hay ramas que cuelguen bajo? ¿Qué tan profundas son las zanjas y los hoyos? ¿Hay suficiente espacio para darse la vuelta? Avance a una velocidad que sea adecuada a las condiciones del terreno y a la visibilidad. La clave es evitar los peligros para poder detenerse con seguridad. Y nunca arrastre un pie sobre el suelo mientras camina el ATV. Puede ocurrir una lesión grave si se le atora o tuerza el pie o el tobillo entre la lámina del piso y el suelo. Recuerde, mantenga siempre los pies sobre los pernos y así no se quebrará una pierna. Cada vehículo tiene un centro de gravedad o punto en el que el vehículo se encuentra equilibrado en todas direcciones. Cada modelo de ATV es un poco distinto, pero el centro de gravedad típico de un ATV es como 6 pulgadas por arriba del centro del eje y como 6 pulgadas hacia atrás desde el punto medio entre los dos ejes. Conforme añadimos peso a un vehículo, comenzando con el peso del conductor, más cualquier artículo que lleve encima, el centro de gravedad cambia, desplazándose más arriba o bien hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde se coloque la carga. Por lo tanto, cuando el ATV se encuentra completamente cargado y ladeando una colina, el centro de gravedad puede estar peligrosamente cerca del punto de volcadura. En esta situación, pegarle a un tronco o una piedra puede ser suficiente para provocar una volcadura. Los conductores siempre deben estar conscientes de lo que llevan a bordo o remolcando y cómo esto puede afectar al centro de gravedad. Los conductores con experiencia pueden aprender a equilibrar el centro de gravedad, que siempre está cambiando, si son conductores activos. Esto significa mover el cuerpo en la dirección que ayuda a estabilizar el ATV, como por ejemplo, inclinándose y apoyando el peso sobre el perno que da hacia afuera al dar la vuelta. También pueden agacharse e inclinarse hacia adelante al subir una cuesta. Con el tiempo, esto se vuelve un acto reflejo y no tendrá siquiera que pensar en que tiene que ser un conductor activo. Nunca se recomienda llevar a pasajeros en un ATV de un solo asiento, pues el vehículo está diseñado para llevar a una sola persona. Los ATV se diseñaron para transportarlo por terreno accidentado y no para llevar grandes cargas. Cualquier carga adicional afecta directamente el centro de gravedad, así como su maniobrabilidad y el frenado. Siempre debe usar la rejilla para llevar cualquier carga en la parte delantera o trasera, colocándola lo más cerca de la parte del medio de la ATV como sea posible. Utilice un lastre o balastro si fuera necesario para equilibrar la carga. Tenga mucha precaución cuando vaya a transportar recipientes grandes con líquido. Los líquidos en un recipiente sin amortiguamiento pueden agitarse hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado, provocando inestabilidad a su vehículo. Al transportar este tipo de cargas, observará que se demora más en frenar y que es más difícil maniobrar. Si piensa llevar recipientes grandes de líquido, recomendamos que consiga un tanque amortiguado que esté diseñado para su uso en el vehículo. De lo contrario, debe utilizar un remolque para ATV. Antes de remolcar algo, consulte el manual del fabricante del ATV acerca de ese tema, pues contendrá recomendaciones acerca de los puntos del vehículo donde es más seguro sujetarlo y cuál es la carga máxima. Nunca debe remolcar algo que se haya atado con soga o cable a las rejillas, pues esto eleva el centro de gravedad a un punto peligroso y puede causar que se le vuelque encima el ATV. Recuerde, asegure el remolque a un punto bajo y vaya despacio.